¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde andará la doctora? ¿Y con quién andará? ¿Doctor Bensecri? ¿Pero qué hace usted aquí? Bueno, yo vine por esto ¿Por la engrapadora? Usted no lo va a creer, Coralia Pero la doctora se había llevado a mi engrapadora Y yo le tengo mucho cariño ¿A la engrapadora? Por supuesto que a la engrapadora Por supuesto, Coralia A la engrapadora Mi amor Yo pensé que me conocías mejor ¿Tú me ves poniendo mis ojos en ese parapeto de hombre? Por favor, Pepita Dame más crédito Sí, mi amor Muy para pecho Todo lo que tú quieras Pero si te hubieras visto esa cara Emma, yo te escuché diciendo que tenías años Que no te divertías así Entonces, ¿y qué? No seas payaso Pepita, respeta No No A mí lo que me gusta es la salsa Eso es todo Y eso Si no se le puede quitar El imberbe ese La baila como los dioses La baila Pero si tú ni bailas Sí Bueno, por eso Será por eso que lo encuentro Perfecto Bailando Aclaro Bailando Está bien Entonces me vas a decir Que tú estabas en casa del imberbe ese Para que Para que te enseñara a bailar salsa, ¿no? A mi madre Mejor sincerate conmigo Dime, pues ¿Qué haces en casa de los muchachos? Háblame ¿Tú me ves pareja de JJ? Pues sí No No No, ¿verdad? Para empezar Viviríamos peleando Él es tan Tan absurdo Tan infantil Infantil Pero resulta que uno se enamora Con el corazón Y no con la cabeza, ¿no? Ay Eso es pura fantasía, mi amor ¿Ah, sí? O sea que tú te enamoraste De un hombre casado Porque te encanta sufrir, ¿no? No toquemos ese tema ahora Por favor Primero Porque nunca lo hemos hablado Y segundo Porque me parece que Que merece un artículo aparte Lo que sí quiero que te des cuenta Es que no se puede amar A quien no se respeta El amor nace de la admiración Por eso amamos a Dios Porque Dios está por encima De todas las cosas Sí, pero yo no estoy hablando De cosas cristianas Estoy hablando de cosas terrenales O sea que tú Tú no admiras a JJ ¿Cómo médico? ¿Cómo médico? Estoy empezando a respetarlo Pero de ahí A verlo como hombre Por favor Chica, entonces a mí me pasa Lo que a ti con Luis Raúl Sí, porque tú sabes Como hijo Lo admiro Y lo admiro muchísimo Y respeto todo lo que hace Con su mamá Pero Pero de lo demás Como que nada ¿No será que Tu corazón ya está ocupado? ¿Cómo está tu admiración Por Luis Ángel? No, en sí Sé que lo admiro Claro que todo se desdibuja Cuando empieza con su celadera Y su tontería ¿Tú sabes qué creo? Que eso de estar enamorado Es una cosa tan difícil Y tan complicada Que No sé Prefiero ser una niñita Y jugar con muñecas Todavía Ajá Ay, mi vida Y apenas estás aprendiendo ¿Sabes qué? Que me entró un fresquito Saber que hayas terminado Con ese señor Con Con ¿Cómo que se? Ismael Sí Con Ismael Con ese mismo No sé Porque me daba la impresión De ser un tipo Súper Súper acartonado Y Y a veces hasta me parecía Que no te quería mucho ¿Sabes? Además Todavía como que no termino De entender Cómo es que te enredaste Con un hombre casado ¿Por qué? ¿Por qué con un hombre casado? Bueno Supongo que Fue porque el amor No leyó el cuadrito Ese que dice Estado civil Casado Sí Yo creo que fue por eso Y una vez que te enamoras Eso Pierde importancia Sí No me mires así Terminas aceptando Lo que alguna vez Te pareció Inaceptable Pecaminoso Malvado Así tengas que andar Por la vida Como una careta Escondiéndote Para no hacerle daño A una familia Que no tiene la culpa De lo que tú sientes Por tu hombre Ay, hija La culpa Tengo tanto tiempo Sintiéndome culpable Que hasta eso Lo estoy extrañando Ser libre de Ismael Y de la culpa Que él me causa ¿Será que ya se durmió El malviviente este? No, güey Que me tiene frito Con su mosqueadera Ah, me lo vas a seguir negando Sinvergüenza Me lo vas a seguir negando ¿Aló? Aló Aló Habla la doctora Maneiro Eso depende Por ejemplo Si es el doctor Moncada Déjame ver si soy yo No, no, no Bueno, bueno Realmente habla Su apoderado legal La estoy llamando Para informarle Que estamos procesando Una demanda en su contra Por baile no cumplido Es lamentable, señorita Pero O usted paga la multa Que es bailar Toda la noche Con el doctor Moncada O va a presa Ah, sí Bueno Entonces usted Dígale al doctor Moncada Que eso lo vamos a decidir En un juicio Espérese un momentico Ismael Me estoy muriendo De nostalgia Por usted, doctora ¿Será que puedo entrar? No No, no María José No No lo deje pasar No, dile que no Dile que no Eso, la idea De perderte Me trastorna Mi amor Yo tengo la certeza De que sin ti Mi vida no tiene sentido Con razón Me parece que tengo Otro hombre enfrente Porque tú jamás Me hablaste así Doctora, no No le creas No le creas No caigan la trampa De la palabra Doctora Le está cayendo a coba No lo escuche Doctora, no Y no te hubiera hablado Han sido tantas Las razones Que te he dado En estos diez años Que Que te he demostrado Que te quiero ¿O es que acaso Mis acciones no valen? No, doctora No, ese es el mismo Pavorral de siempre Doctora No se olvide El que lo humilló en el hotel El que siempre Le ha tenido en segundo plano Doctora, por favor No lo escuche No lo oiga, no María José Tú sabes muy bien Que cuando decidí casarme Lo hice para siempre Y que si no No hubiese construido Un hogar antes de conocerte No dudaría nunca En casarme contigo Mi amor Hombre José Tú eres mi amor Tú eres mi único amor Tú eres la única persona A quien me he entregado todo Te amo Te amo Bruja Bruja eres Y bruja Te quedarás Por luta Por crédula Y que te come Tu modo real Ok, todo eso Lo pagas tú Que te quede claro Ajá No juegue, chico Menos mal que no queda el teléfono En el cuarto Si no nos queda mi comunicado Vale ¿Qué estabas haciendo tú ahí, socio? ¿Tú me estabas espiando? Partero Tú te olvidas, vale Que yo soy pesquisa Yo simplemente quería llegar Al fondo de tu verdad, vale Y sinceramente JJ No me parece Que la mejor solución Para esto Sea romper Cuanto perol Nos queda en la casa, vale Sí Ay, te lo voy a creer Oíste Te lo voy a creer Como si yo no supiera Que tú eres capaz De rebuscarte Escribiendo Las memorias De un desafortunado médico Que se creía inmune al amor O porque no mejor le pones Títulos El soltero aferrado El soltero aferrado Compadre, yo Yo Me veo patético, compadre Muy patético Entonces dime Es que es primera vez Que me pasa socio Y Dios Dios Como arte ¿Sabes? Y Es que Compadre Si todo el resto De la humanidad No sentirá Lo que usted Está sintiendo En este momento No existirían Los destiladeros De caña Por ejemplo Ni los bares Para emborracharse Cuando uno está despechado Usted se olvida Socio Que el mejor negocio El alcohol Es el desamor ¿Nos damos? ¿Y brindamos? Por las mujeres Así es nuestro amor Así, así María José Así Cuando hemos necesitado Nosotros testigos Para amarnos Dime cuándo Nosotros estamos Por encima de De la gente Por encima de grises Papeles Por encima de todo Mi amor ¿Pero qué pasa María José Ahora? Que justamente Ahí está el detalle Ismael Que no Pero que no ¿Qué? Mari Pepi Dime una sola vez Que no te hayas sentido Mi esposa Cuando hemos viajado Dime una sola vez Que te hayas sentido Relegada Pues En el simposio Por ejemplo Bueno Esa fue una vez Y eso borra Todos los Los momentos Que hemos sido Completamente felices Dímelo Eso lo borra ¿Cuándo no te he hecho Sentir mi mujer? ¿Cuándo no te he hecho Sentir mi todo? Vámonos mi amor Escapémonos ¿Sí? Fuguémonos A Bali A Hawái A Tahití Pero vivamos Este amor Solos tú y yo Porque eso es lo único Que se necesita Para amarse Dos Dos Lo más Lejos Que se pueda ¿No? Sí mi amor Sí No No Ya eso es imposible Entre nosotros Imael Mientras tú te empeñes En seguir como estamos Vivimos una mentira No importa Que al lugar vayamos Somos cuatro Somos Gilla Chichi Tú Y yo Pero antes te sirvió ¿Verdad? Antes nunca te sentiste Mal por eso Eso es lo que tú Piensas Digamos que He procurado olvidar El equipaje De la culpa Aquí Aquí En mi casa Y bajo llave Pero apenas ponía Los pies en la tierra Y lo abría Estaba más podrido Que cuando lo dejé Y ya no lo soporto Ismael No Ya no Ya no me sirve Lo que teníamos Lo que sucede Es que La idea del hijo No te deja Ni pensar Eso es lo que tú necesitas Para demostrarte Que te quiero Entre otras cosas ¿Me las vas a dar ¿Tú serías capaz De darme Lo que mi amor merece? No sé No sé qué otra prueba De amor Quieres Aquí me tienes Como un pasguato Arrodillándome Ante tu amor No hubo un día libre Que yo No te lo dedicara a ti No hubo un pensamiento Que no fuera para ti Además que no entiendo Por qué te tienes que sentir Menos que Gilla Cuando a ella Yo no le doy Ni un ápice De mi corazón Gilla es Convención Tú reinas En mis sueños ¿Sigues Sin contestarme Ismael? Todo eso suena Bien bonito Pero no es Lo que te pregunté Es que Si ustedes Las mujeres Si ustedes Entendieran Lo que significa La amante No se enrollarían Tanto Prefieren ser llamadas Señoras A que El hombre Que las ama Muera de amor Por ustedes Ya ves Tú debes saber Para eso Eres tronco De psiquiatra Pero en mi caso No es así Resulta Que me cansé De pasar Navidades Y año nuevo Sola Resulta Que me obstiné Del amor De día Quiero Quiero Noches Quiero más Noches Quiero Todas Las noches Y sobre todo Aprendí Que puedo Hacer amada Completamente Y no En retazos Y sabes Lo más grande Que descubrí Que me lo merezco Y sabes Cuando lo aprendí Cuando tú Me dijiste Que no querías Perpetuarte en mí Si yo No soy digna De ser la madre De un hijo tuyo Tú no eres Digno de mí Bueno ¿Qué pasa Hermana? ¿Qué pasa Socio? A mí no me estás mirando Con esa cara de compasión Mira que toda esta descarga Que tengo Es por el orgullo ¿Por qué más va a ser? Tú sabes muy bien Que el peor despecho Es el del ego erigido Y si eres jota Otra moncada Bueno Ni te cuento Ya O sea que esa bruja Como tú la llamas No te importa Ni un chorizo Nada chico Ni un chorizo Ni una morcilla Ni una chitorra Menos La peda suebrúa Autifarra Esa así Toda enredada Anudada Así que Bueno Ya está peor Ya está podrida Y pasada Porque no tiene dignidad Ni siquiera un poquitico Así de orgullo Bueno Pues me alegro por ti Me alegro por ti Partero Por tener ese orgullo Fuerte ahí Por despreciarla Por despreciar a todas las mujeres Partero Eso está bien No O sea que usted no está Ni remotamente enamorado De esa mujer Ni un poquito enamorado De esa mujer ¿Verdad? No ¿Cómo va a estar enamorado? Usted es duro compañero Usted es duro Y lo demás es cuento Está usted Y está Bruce Willis Déjeme decirle Es más Esto lo podemos llamar José De Jesús Moncada Duro de amar Sigándose Maripepi Yo nunca quise que lo tomaras Por ahí Hay razones de peso Nuestro amor Ya yo lo hice Ya yo lo hice No No Aló, aló Habla el doctor Moncada por aquí ¿Y por ella qué? Ah, sí, el doctor Moncada Ah, pues ¿Y todo se acuerda a la risita? Sí, es el doctor Moncada Soy yo O eso parece Ah, mira, mira, ya, por favor Si alguien pregunta por mí Dile que Que hoy no voy, ¿viste? Que Que decidimos irme un poquito Esta bruja parta de bruja La condenada es virulenta Ay, Dios mío Cómo no, doctora Enseguida se lo hago Coralia Sí El doctor Moncada tenía que presentarme el diagnóstico de la señora Pulido ¿Ya lo trajo? No, hablé con Mireia Parece que lo llamó por teléfono y parece que tiene un vestón horrible que ni se le entiende ¿Ah, sí? ¿Entonces no viene a trabajar? Pues supongo que no No sé Se estará muriendo Bueno, parece que fue algo así Le dijo que hoy había decidido morirse un poco No cree que eso es una tontería Yo, no sé Calculo que debe haber entendido mal Porque él nunca falta Y además JJ Moncada morirse No, no creo Permiso Gracias 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 por ver el video.